En el almuerzo del grupo Corripio le preguntan al presidente algo que tiene que ver directamente con la fuga de Plumita. Y amén de que lució un poco inseguro, más por la sorpresa de la pregunta como tal, pero el presidente por lo visto estaba informado porque incluso habló del que se escapó y más tarde se entregó. Y de inmediato hizo algo que yo catalogo un privilegio. Se dirigió directamente en Televisión Nacional a Plumita y le dijo que yo le sugiero que se entregue. Muy pocas personas en este país pueden decir que el presidente de la nación se refirió directamente a ellos. Esto no necesariamente es una presión hacia el jefe de la policía o director de la policía, porque una fuga de esta naturaleza de cada año un día se da. Aunque el libreto de la misma es como un poco dudoso, si se quiere, dudoso. Pero miren, hay un tema que para mí es más importante, en donde con toda seguridad el presidente no dijo la verdad y que fue de la mano con eso. Y fue cuando habló del tema de la corrupción y dijo que incluso el día anterior a la entrevista o a la interacción con la prensa. La directora de ética gubernamental Milagros Ortiz Bosch fue a Palacio a presentarle dos casos al presidente. ¿Cómo usted puede inferir al vuelo y de manera rápida que Luis Abinader omitió gran parte de la verdad cuando hizo énfasis en dos casos menores? Presidente, usted y yo sabemos, ya que usted se atrevió a decir eso, que dos casos menores no ameritan que un funcionario se ofrezca o vaya más bien a robarle 15, 20, 30 minutos de su tiempo. Un caso menor no amerita que un funcionario vaya a molestar a un presidente. Ahora bien, ayudándolo un poco, si son en verdad dos casos menores, que lo dudo. Y aún así, Milagros Ortiz Bosch, a pesar de su pedigree, fue a visitarlo. Es porque entonces se trata de dos personas cercanas a usted. Esa es la única explicación que pudiese haber en caso de que sí, pues en dos casos menores. Pero yo me decanto por lo primero. Son dos casos importantes. Dos casos, a no ser que la noción de importante, en comparación a la que tiene el presidente de lo que es en verdad importante, sean disímiles. Pero yo lo dudo, porque Doña Milagros, a esta altura de su vida, tiene que haber desarrollado sí o sí esa humana facultad de las personas entradas en edad, que tienen mucha experiencia de vida, que les permite calibrar al vuelo a los demás y hacer un perfil preciso de quién es en verdad. En síntesis, Milagros Ortiz Bosch sabe perfectamente a qué Luis Abinader le presta o no importancia. Y si ella fue a verlo al Palacio Presidencial, es porque ella sabía que esos temas iban a ser de interés del presidente. Ahora, lo que yo me pregunto es, caramba, ¿era necesario de cara a los intereses del propio presidente revelar que Milagros estuvo en su despacho presentándole dos temas de corrupción de su gobierno? Y yo les voy a dar las dos razones categóricas por las cuales el presidente no debió decir eso. Número uno, él está en un proceso de reelección y ahora él lo que ha hecho es alertar a la oposición que va a comenzar a investigar cuáles son esos dos temas, porque esos dos temas tienen que salir. A esos dos temas hay que sacarle filo político. Y, como son las cosas acá, entiendo que sí, que lograrán saber cuáles son esos dos temas por los cuales Doña Milagros fue a visitar al presidente. Y que van a inferir con total certeza que son temas importantes. Espero yo que no estén involucrados funcionarios amigos, por así decir. Lo segundo es, internamente, más que en el partido, en el gobierno. Porque ahora, todos los funcionarios que con toda seguridad estaban viendo esa participación del presidente en el grupo de medios corripio, los que no son, estarán mirando. ¿Y quién es? ¿Y quién es del equipo? ¿Cuál es? Ahora, los dos que son, están preocupados. Una preocupación que, de momento, de cara al juego de poder, de cara al tema de la reelección, quizás no sea conveniente. Ahora, una tercera vía o un tercer camino, y aquí ya se monta Maquiavelo en mi cuerpo. Sal, Maquiavelo, de este cuerpo. Sal. Pero no se quedó y tengo que hablar. Una tercera vía es la siguiente. Existe la posibilidad de que esa mención que hizo el presidente, de esa visita de Milagros, Ortiz Bosch, con esos dos temas, no sea casual. Sino que todo obedezca a un plan en el estilo del caos ordenado. ¿Ustedes saben lo que es el caos ordenado? El caos ordenado es cuando usted propicia con premeditación un desorden. Un desorden que usted infiere que lo puede frenar o regular porque fue usted que lo creó. Entonces, crear el tema. ¿Y quiénes son esos dos funcionarios? Pero luego, el tema, ¡pam! Sale a la luz pública. Y el presidente aprovecha la oportunidad para volver a refrescar esa imagen de hombre de ética, hombre honesto, hombre comprometido con la transparencia y la pulcritud en el gobierno. Gobernante que no tiene mácula en torno a hechos oscuros. Y eso, evidentemente, de cara a una reelección suma puntos. Que, por cierto, tenemos que recordar que en todas las elecciones hay funcionarios que son sacrificados. Sacrificados de manera calculada y a sangre fría. Eso es el caos ordenado. Por más oximorón que suene, por más contradictorio, ese es el caos ordenado. Y en la política se utiliza un símil en el mundo de las estrategias militares. Serían, por ejemplo, las operaciones de falsa bandera. Por citar un caso. Pero bueno, ahí están los tres caminos. Las tres posibles explicaciones. Pero también las dos consecuencias letales en caso de que se haya tratado de un comentario que el presidente re hizo o reveló el dato como tal de manera poco o nada estratégica. Usted puede estar seguro que desde el momento mismo que el presidente dijo eso, el equipo de comunicación política del PLD y la fuerza del pueblo, cada uno por su lado, porque no los imagino trabajando juntos, están como buscando quién es, es fulano, es mengano, es sotanejo. Pero al mismo tiempo, tenga por seguro que este comentario en boca del presidente ha desatado un avispero en el propio gobierno. Así que, Plumita se fue con su mención honorífica. Se fue con sus 15 minutos de fama. Algo que, lamentablemente, muchos emprendedores, gente que quisiera presentarle un proyecto al presidente, nunca en su vida verá a un mandatario referirse directamente a ellos. Pero Plumita, que se escapó o lo escaparon, una de dos, Plumita sí. Ese sí obtuvo su mención honorífica en una participación del presidente en un importantísimo grupo de medios, como lo es el Corripio. De cara a toda la opinión pública, Plumita se llevó su, no diré que cameo, porque fue poco más que un cameo. Señores, así está el juego de poder de República Dominicana. Este es un país presidencialista y todo lo que diga un presidente, aún así sea en chiste, ha de ser tomado en serio. Por eso nosotros, que nuestro trabajo es la reflexión y el análisis, más allá del titular de la noticia. No le perdemos ni pie ni pisa, como se dice por ahí. Gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Primero, de Impolíticamente Correcto, les dejo con algunas recomendaciones. Entre ellas, recordarle a todos ustedes que Resorte Media tiene un nuevo servicio dedicado a profesionales, empresas pequeñas y medianas, que quieren dar a conocer los servicios que hacen a través de videos realizados con la más alta calidad audiovisual. En el número que está en pantalla, 829-741-361, pueden entrar en contacto y consultar qué cuesta. Hacer videos profesionales en los cuales se comunica el servicio que usted tiene para todo aquel que esté a su vez interesado en contratarle, pero también para despertar el interés, porque le llamen a usted. Señores, hasta el próximo. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34, yo soy haitiano, yo viví en la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, de Don Vicky Amador, que él siempre que se ha levantado, se ha respetado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no es tan cerca, a su hija, que él tiene, a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la Gala 4 porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saca un billón a Gala 4. Yo soy contento. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque, con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Resorte Media No. 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 Gracias por ver el video.